Hola, soy Laura Freixas y estoy aprovechando la cuarentena para hacer algo que siempre tengo ganas de hacer, pero nunca encuentro tiempo, que es mirar conferencias por internet. Y os recomiendo tres lugares, tres webs, tres instituciones que ofrecen en sus videotecas conferencias muy interesantes. Una es la Fundación Mark y ahí os recomiendo una conferencia de Rosa María Cid sobre el mito de Cleopatra, cómo ha sido usado para desacreditar lo oriental frente a lo occidental y el poder de las mujeres. Luego está la web del CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y ahí os recomiendo un encuentro de Yayo Herrero con chicas y chicos de secundaria, donde les explica, en fin, de una forma muy simple y muy clara el problema ecológico y su relación con el feminismo. Y os recomiendo la web de La Térmica, por ejemplo, una conferencia de Albert Cortina, que creo que fue la última que se dio antes del estado de alarma sobre la distopía post-humanista.